Todos nuestros programas y en los intermedios escucha música inspiracional. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por www.latinoradiotv.com. Te esperamos. Y no olvides bajar nuestra aplicación, latinoradiotv.com. ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú me estás escuchando? Sí, tú. Pon atención. latinoradiotv.com, la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidad digital, está buscando nuevos locutores, como escuchaste bien. Así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar. Así es, desde tu hogar, desde la comunidad de tu laptop, la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas. Así que ponte en contacto con nosotros porque latinoradiotv.com está esperando por ti. A la mime en la que puede buscar una程 bola. Te reto a crear a la mujer del futuro. Hola, soy María Inelta C ersdonna. Programa financiera con PNL. Y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharnos todos los miércoles en el punto de las 11.11 AM hora en el día. Sintonízame por la iglesia de TV.com y pongámosle sabor a tus retos con marimilita. Erika Conce y Marco Bontiveros, mientras mejoramos nuestro inglés, te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 6.30 de la tarde, hora de Miami, a las 6.30 de la tarde, hora de México, en nuestro programa Improving is Fun, donde estaríamos compartiendo, hablando en inglés, diferentes cosas sobre el mundo. Recuerda, www.latinoradiotv.com. Te esperamos. Hey, tú, sí, tú. Levántate, sonríe, descubre tu belleza, descubre tu pasión. Descubre una chispa de motivación. Hola, yo soy Alicia Salierna, poste belleza y mentora de mujeres que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro mundo. Y sus seguidores conmigo, partez de 12 a 1 PM, horario Nueva York, por platinoradiotv.com. La emisora número uno de límite del emprendimiento y motivación. Ay, no puede ser. Que ya estoy en vivo. Estoy en vivo. Oh, my God. Hola, mujeres, ¿cómo están? ¿Qué significa Navidad? Ese es un buen tema. Estamos en Navidad y queremos trabajar este tema hoy. ¿Qué significa Navidad? Anoche siempre me tocó cantar Los Traídos del Niño Dios y entonces estoy en este proceso. Bueno, voy a prender la radio que no la había prendido. Hola, ¿cómo están? ¿Me saludan? ¿Desde dónde están? Hola. Buenos días. Ok. Bueno. Ah, pero es que yo ya estoy en vivo. Bueno, ¿dónde es que yo estoy? Señora, ayúdame que me estoy enredada. Bueno, ok. Muchachos, discúlpenme que estoy haciendo pruebas si se escucha en la radio. A ver. Ahora sí. Llegó la mujer del futuro. Sí, estoy en vivo. Eso. Bueno, mujeres, bienvenidas. Me encanta. Hoy es Navidad. Qué rico. ¿Qué significado tiene Navidad para mí? Me gustaría hablarte un poquito de lo que significa esta Navidad y que me gustaría que hiciéramos un cambio de paradigma, un cambio de percepción. Ahora sí, ya me doy cuenta que me estoy escuchando, gracias, gracias por estar aquí, Ana María, Feliz Navidad, Erika, Feliz Navidad, y a todas ustedes desde Latino Radio TV.com, te deseamos una feliz, 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 feliz Navidad. Entonces, la Navidad, digamos que la podemos mirar desde dos puntos de vista. Uno, como un estilo, digamos, como una costumbre. La Navidad, en unas partes se celebra la Navidad, en otros territorios no se celebra la Navidad. Entonces, la Navidad, según ese, digamos, según ese concepto, es una costumbre, y como es una costumbre, entonces, de acuerdo a donde tú eres, donde tú te criaste cuando estabas niño, entonces, pues tienes o no, tienes recuerdos o tienes unos programas y unas creencias de acuerdo a Navidad. ¿Qué pasa en Navidad? Mucha gente en Navidad está muy alegre, pero mucha gente en Navidad está muy triste. ¿Por qué? Porque yo siempre traigo a colación el sentir de los niños, nosotros, todos nosotros, somos unos niños. No importa que yo tenga 50 años, no importa que yo tenga 60 años, no importa que tenga 80, lo importante es que dentro de mí hay un niño, y dentro de ti hay un niño. Entonces, yo quiero hablar desde ese punto de vista, quiero hablar, es que, muchachas, tenía organizado algo acá, perdón. Es que este grupo es muy rápido. Este grupo es demasiado rápido. Y se me perdió una, algo que les iba a leer de, Ana María, me puedes colocar, es lo que pusiste en el grupo de lo que significaba Navidad para ti, o al menos pusiste algo que me gustó mucho y lo quería leer en este programa de radio hoy. Pero, si me lo puedes colocar, me lo puedes colocar aquí en el grupo de Latino Radio TV, porque me encantó, me encantó ese significado que colocaste, y yo también voy a dar, digamos, ese punto de vista mío, como niña, como niña que soy, porque definitivamente soy una niña encerrada en un cuerpo de una mujer que va para anciana de 53 años. Entonces, primero, ¿cuántos años tienes tú? Entonces, vas a poner tu edad. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 53, voy para los 54. ¡Ay! Hermosa, te amo. Gracias, Ana María. Gracias. Thank you very much. Ana María, me acaba de colocar aquí en el grupo, en el video en vivo de latinoradiotv.com, me acaba de colocar el significado de Navidad, y lo voy a leer para poder que ustedes, los que no están leyendo, o que están escuchando en la radio, nos puedan, puedan saber de qué estoy hablando. Pero antes de leerlo, primero, ¿cuántos años tiene usted? ¿Me hace el favor? Oiga, trajo el lapicero, trajo el cuaderno, trajo los colores, que es que hoy va a nacer una niña. Hoy vamos a renacer. ¡Qué rico! Nació, nació el niño Jesús. Esa es la creencia, esa es la costumbre, pero yo quiero que nazca en mí. Sí, ese es lo que significa para mí la Navidad, y lo quiero trabajar desde esa perspectiva. No importa cuántos años tú tengas, no importa si en el pasado tuviste la peor Navidad de tu mundo, no importa si a ti no te trajo el traído el niño Dios, porque a mí me ha pasado. Es que las Navidades para mí son muy tristes, porque en Navidad mataron a mi mamá, mataron a mi papá, mataron al tío, en Navidad robaron, en Navidad saltaron, en Navidad se murió, en Navidad no me trajo el niño Dios, en Navidad tengo los peores recuerdos, en Navidad mi mamá se emborrachaba, le pegaba a mi papá, en Navidad mi mamá se emborrachaba, le pegaba a mi papá, en Navidad nadie me trajo, y yo odio la Navidad. Y entonces usted va a seguir odiando la Navidad, si usted tiene 53 años mi amor, si usted tiene 30 años, cómo usted va a permitir que esas memorias celulares que usted tiene, las sigan interfiriendo en su presente y en su futuro. Entonces me hace el favor y hoy vamos a hacer un trabajo. Entonces si no tiene el cuaderno, pues vaya a buscar un cuaderno, si está manejando, pues pare de manejar, traiga el cuaderno y empiece a escribir mi amor, porque hoy vamos a empezar un nuevo amanecer. ¡Qué rico! Ahora sí, voy a leer lo que Ana María pasó. Ana María, ¿quién es Ana María? Ana María es el ser más hermoso y maravilloso, y es una mujer del futuro, es una mujer del futuro con 40, voy a ponerle 40 años a Ana María, de la década de los 40. Y esa mujer hermosa, muchachas quiero ver esos dibujos de esas niñas, de esas niñas que acaban de nacer hoy, ¡qué muchura! Y apenas pongan esos dibujos y nosotros, ¡bravo! ¡bravo! ¡Qué lindas! Yo las amo. Ana María es una mujer hermosa con mucho talento, es una bella y hermosa mujer. Voy a leer lo que Ana María pasó, que lo pasó por acá. Ana María Garzón, mire esto qué hermosura, escúcheme. Cada vez que dos personas se entienden y se perdonan es Navidad. ¡Oiga! Esperen que es que yo lo voy a leer también y lo voy a escribir. Perdón. Ok. Cada vez que dos personas se entienden y se perdonan es Navidad. Cada vez que usted muestra paciencia, excuse me, paciencia, cada vez que usted muestra paciencia y amor con quien convive, paciencia y amor con quien convive. es que es muy bonito decir, es que es muy bonito decir, yo demuestro paciencia y amor con el vecino, que no me hace nada, y el vecino pasa y yo, hola, ¿cómo está? A tener paciencia con el esposo y con el marido, con el esposo y con el hijo, y con el papá, y con la mamá, y con la hermana. Cada vez que usted muestra paciencia con quien convive es Navidad. Cada vez que usted ayuda a una persona, ayuda a una persona, es Navidad. Cada vez que alguien decide ser honesto, congruente con lo que hace, es Navidad. ¡Oh, my God! Es que esto es hermoso. Cada vez que soy honesto y congruente, congruente es Navidad. Cada vez que usted hace, fíjese que está diciendo que usted hace, no es que usted piensa, sino que lleva a la acción, porque el secreto aquí, muchachas, el secreto aquí es la acción, en la rutina diaria. Tengo que, ¿cómo se come un elefante? Se come por pedacitos. Voy a ir leyendo, vayan escribiendo. Yo estoy leyendo y escribiendo lo que resuena a mis oídos, porque lo que resuena a mis oídos es diferente a lo que resuena en tus oídos. ¿Por qué? Porque tú tuviste una Navidad diferente a la mía como niña humana, y tú tuviste unos programas diferentes como niña en esta humanidad, en este cuerpo, son diferentes. Entonces, lo que escuchamos, no lo percibimos de la misma manera. Tu percepción es diferente a la mía, de acuerdo a tu niñez. Oiga, ¿se anotó eso? Cada vez que ayudas a una persona es Navidad. Cada vez que alguien decide ser honesto y congruente en todo lo que hace. Me encanta, me encanta en todo lo que hace. Me fascina. Es Navidad. Cada vez que nace un niño es Navidad. Cada vez que se respeta y se auxilia un anciano, ¿dónde quedaron los ancianos? El anciano de mi padre no ha llamado porque está en una finca, y si no, ya había sonado aquí el teléfono de mi padre, de mi padre bello y hermoso. Cada vez que respeta, si se auxilia un anciano es Navidad. Cada vez que dos personas se aman, ¡ay, qué cosa más hermosa! Con amor. Oiga pues las condiciones. Amor. Ese amor que sea limpio. Un amor sincero. Un amor limpio. Sí. Profundo. Oiga pues. Profundo. Limpio. Profundo y sincero es Navidad. Cada vez que usted mira a alguien con los ojos del corazón, ¿qué es esta belleza? De árbol, de Navidad. Cada vez que usted mira a alguien con los ojos, voy a mirar, con los ojos, del corazón, ¿ustedes sí se imaginan? sin juicios, Dios mío, Dios mío, me estás tocando el alma, María Imelda, me estás tocando el alma, sin juicios, sin críticas, me estás tocando el alma, María Imelda. Es Navidad. Cada vez que alguien socorre y devuelve dignidad a un animalito, es Navidad. Cada vez que vas a dividir el pan de tu mesa, es Navidad. Cada vez que usted hace una reforma íntima y busca dar contenido a su vida, es Navidad. Miren esta, qué belleza. Muchachas, qué hermosura. Cada vez que usted hace una reforma íntima, usted está reformando su vida, usted está reformando su forma de pensar, esto está hermoso. Cada vez que usted hace una reforma íntima y busca dar contenido nuevo a su vida, es Navidad, porque Navidad es amor. Ay, 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 Navidad es amor. con mayúscula grande, Navidad es amor y nacimiento. Nacimiento. Me encanta. Me encanta. Navidad es amor y nacimiento. Cada, perdón, lo voy a leer bien. Navidad es amor y nacimiento. Oiga, escriba bien esa palabra. Cada día. Cada día. Es cada día. Hoy es 25 de diciembre. Sí, me gusta, me encanta, amo estas fechas. Mentiras que... ¿Ustedes quieren chisme? Si quieren chisme, ahorita les cuento, pónganme ahí. Chisme de María Imelda y de la niña de María Imelda. Cuenten, pregúntenme. María Imelda, ¿y cómo fue su Navidad? ¿Quieren saber? Pero tienen que preguntarme primero porque voy a terminar de leer para contar chisme. Después de que lea esto, cuento chisme. Pregúntenme, María Imelda, ¿cómo fue? El chisme va a ser el siguiente chisme. Pregúntenme, por favor, chisme de María Imelda, de Mía, chisme de Mía, ¿cómo fue la Navidad de María Imelda? ¿Cómo fue la Navidad de María Imelda? Yo quiero saber. Si me ponen que al menos una me dice chisme, les cuento. Si no, yo ya terminé el programa. Ah, no, pero primero tengo que terminar de leer. María Imelda, ¿enfoques? Sí, sí, ya voy. Espérate, yo me digo. Porque Navidad es amor y nacimiento cada día. Porque todos los días... Porque todos los días, caridad, todos los días, justicia, todos los días, comprensión, todos los días, respeto, todos los días, autoamor todos los días, acción positivo, es que divino, acción positiva para todos los días, amor a la vida todo el día. Y es a partir de esas actitudes que nace la esperanza, nace la alegría, nace la paz. Siempre será una verdadera Navidad, mientras conmemoremos más que solo una noche con amor. Y recordamos el esto del año para regresar, para agradecer, compartir, dar, amar. Seguramente, esto es lo que Jesús quiere de nosotros. Entonces, hagamos una reflexión y cuidemos los pensamientos, las palabras, las emociones, las acciones, para que nuestra vida sea una constante Navidad. ¡Bravo, Navidad, Navidad! ¡Feliz y eterna Navidad a mi gente! Muchachas, qué belleza. Ana María, no sé de quién es el autor de ese relato, pero la verdad está espectacular. Me encantó, me llegó al alma. Antes del chisme, me gustaría que me dijeran qué aprendieron, qué les resonó, qué van a practicar. Y después de haberlo leído, yo les voy a contar también lo que yo aprendí. Pero me gustaría que ustedes me escribieran qué aprendieron para poderlo leer. Porque como estamos en la radio, obviamente, si ustedes lo escribieron, el que está escuchando la radio, no lo va a poder leer. Y me gustaría leer lo que cada una de ustedes, mujeres del futuro, escribieron y aprendieron hoy en este programa de radio. Bueno, mientras que me escriben qué aprendieron, yo les voy a decir qué aprendí yo y cómo lo voy a aplicar en mi vida. Entonces, primero, hoy voy a aprender que la Navidad es una acción en la rutina diaria. Ahora lo voy a decir a lo paisa. Lo voy a decir a lo María Imelda. ¿Sabes qué, mi amor? La Navidad es todos los días. Usted no se me estrese que, ay, que Navidad, que el gorrito, que las cositas, que el regalito que le hicieron, que no le hicieron. Y en todo el año no voltea a ver a la mamá. Y en todo el año no voltea a ver al papá. Y en todo el año le gritan a mamá. Y en todo el año le grita a la hermana. Y la Navidad, usted no quisiera que vinieran, porque los peladitos esos chiquitos de la hermanita le caen mal. Entonces, es una Navidad de hipócritas. Ay, no, Marimelda, ya la embarró. No, mejor sabe que siga con el estilo que venía con esa linda cosas que escribió Ana María. La Navidad es perdón. Yo le hago una pregunta. ¿Usted está perdonando lo que su papá le hizo cuando usted tenía cinco años? ¿Qué celebra hoy? Yo la invito. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué celebra usted hoy, mi amor? Si usted se acuerda de lo que su papá le hizo cuando usted tenía cinco años, seis años, siete años, y no ha hecho un acto de perdón. La invito a que hoy nazca de nuevo. Yo la invito. Y que se haga estas preguntas. Yo sí tengo paciencia con mi mamá, con mi papá, que me molesta a veces, que me llame yo. Sí, papá, estoy haciendo el video. Estoy en programa de radio, que llama precisamente al programa de radio. No entiendo por qué no llama en otro momento. Pero si es un viejito de ochenta años, por Dios, si es un hombre que está solo en una casa esperando que amanezca y que se anochezca porque ya no trabaja, porque ya cree que su vida se terminó. Porque como los pies no le dan para trabajar, y entonces él también ya está de ochenta años y en su creencia, él cree que ya está viejo, acabado y que no sirve para nada. Y el único momento que tiene para verme y escucharme es en este programa, porque de resto él no me puede llamar, porque yo de resto estoy muy ocupada. Qué pesar de mi papá, qué pesar de los abuelos, qué pesar de los viejos, qué pesar de los ancianos, como nosotros. Uy, me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de verdad. Mejor voy a tomar agua. Tomen agua, muchachas. Si están llorando, tomen agua. Y si van a llorar, lloren, mi amor, que llorar es muy rico. Llorar es delicioso. Desgasta energía, sí. Pero cuando lloras, te desahogas. Y que hoy sea un motivo para celebrar con agua. Porque cuando usted toma agua, limpia sus células. Y vamos a limpiarlo. Hola, amor mío. ¿Cómo amaneció mi vida? Bien, mi amor. Perdón. 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 ¿Quieren chisme? Le voy a revolver todo aquí. O sea, yo empecé muy, muy organizadita. Pero ya se me salió lo paisa, lo colombiana, lo de Medellín, mi amor. Y voy a hablar así, a lo paisa. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que haga? ¿Que siga hablando a lo paisa o no? Ayer lloré mucho por mi papá. Sí. Es que somos unas niñas, todas nosotras somos unas niñas. Yo soy una niña encerrada en un cuerpo de una mujer de 53, pero dentro de mí no hay perdón todavía. Dentro de mí no tengo paciencia. Dentro de mí tengo odio. Dentro de mí no soy honesta ni congruente porque aparento una cosa y hago otra diferente. Y en la radio soy una y en la calle soy otra. Y después dicen, oíste, y esa no era la que tenía el programa de radio. ¡Ja! Dios mío. No soy congruente. Digo que somos felices y que comemos perdices. Y después, cuando termino la radio, ¡grito! ¡Ay, miren qué grito hasta en la radio! No, esa es mi voz. Yo no grito. Tengo una voz que es fuerte, pero pregunto, ¿soy congruente entre lo que yo digo, perdón, entre lo que yo pienso, entre lo que yo hablo y entre lo que yo siento y entre lo que yo actúo? Es que son cuatro cosas que tenemos que ser congruentes, mujeres. Lo que yo pienso. Entonces, yo pienso que esto es rosado. Aquí, dentro de mi mente, estoy pensando, es rosado. Pero luego cuando lo digo, digo que es rojo. Y luego cuando lo siento, lo siento verde. Y luego cuando lo hago, lo hago azul. ¿A usted le parece que yo soy congruente? Miren el enredo que soy. Pienso rosado. Digo rojo. Y por dentro estoy pensando, yo sí soy boba. Si es rosado, ¿qué tenía que decir? Sí, pero no ve que es que ahí está. Es rojo, rojo. Y entonces enseguida por dentro digo, ¡ay, qué rabia decir! Yo quería rosado, pero dije rojo. Y tengo una rabia. Tengo rabia, porque la rabia la siento en el corazón. Por boba que tuve que decir una cosa. Y enseguida para salir del paso, agua azul. ¿Usted sabe el tipo de mujer que usted es? ¿Usted sabe el tipo de persona que usted es? ¿Usted es una persona incongruente? Eso es Navidad. Navidad es capaz de decir, esto es rosado. Está en mi mente el rosado. Lo bajo a mi boca y digo, quiero rosado. Lo pongo en mi corazón y digo, amo el rosado. Y cuando lo hago, lo hago con amor independiente de lo que a mí me toque hacer. Yo he escuchado muchos coaching o mucha gente que sabe muchas cosas que son muy inteligentes y muy brillantes. Y dicen, ¿usted talento es? A ver, ¿qué talento es amar? No. ¿Cómo es? Talento es hacer lo que tú amas. Pero resulta que a veces nos toca hacer cosas que no amamos. Por ejemplo, hay cosas que yo no amo hacer. Yo amo hacer estos talleres. Yo amo escribir. Yo amo hablar. Pero yo no amo trabajar. Trabajar físico. Trabajar baños. Tender la cama. Es más, no sé ni tender la cama. Yo no amo tender la cama, muchachas. Yo no amo ser ama de casa. ¿Por qué? Porque no me gusta. Pero, sin embargo, yo lo hago. Y estoy trabajando para amar todo lo que haga. Cambiar ese paradigma. Es que si yo, a mí me toca lavar el baño de mi casa, yo lo voy a amar. Si a mí me toca lavar los platos, yo voy a amar lavar los platos. Si a mí me toca hacer cosas que yo no amo, yo los voy a hacer con amor. Entonces, ahí yo ya sería una mujer honesta y congruente. Y de esa manera viviría en Navidad con los ancianos. Mujeres, por favor, ustedes tienen ancianos en sus casas. Yo tengo uno que tiene 80 porque la otra anciana se me murió. Y eso me mantiene a mí en unas emociones que a veces digo, ¡ay, mi papá está un cansón! Y después digo, ¡ay, qué pecado, pobrecito! No, Marimelda, tenga compasión. Tenga compasión con ese anciano que él en el único momento que la puede llamar es en el programa de radio porque el resto no la puede llamar. O sea, ¿qué cosas? Mujeres, ustedes tienen amor. Amor limpio, sincero y profundo. A mí sí me gustaría preguntarte. ¿Tú sí quieres sinceramente? ¿Tú sí quieres de una manera limpia? ¿O siempre estás pensando en dar para luego en el futuro recibir? ¿Vos sí estás dando algo hoy, pero de corazón? Sí, qué pecado de los viejos. Vea, le digo una cosa. Mi papá no está aquí en este momento porque está en una finca. Y me llamó y me dijo, mija, mañana no la voy a llamar porque, qué pecado. Porque él cree que me hace mucha falta que me llame. Qué lindo. Entonces me dijo, mija, no la voy a llamar porque voy para una finca y puede ser que por allá no hay internet. Pero muchachas, mujeres del futuro, les digo la verdad. Como mujer y como hija, creo que me falta mucha paciencia para mi viejo hermoso y para los viejos. Y me gustaría que te devolvieras y miraras y en tu casa está tu madre. Le tienes paciencia a tu madre. Le tienes paciencia a tu papá. No, vea, es que yo hoy estoy en gozo y alegría porque estoy sola. No, pues qué maravilla de gozo y alegría. Ese no es el gozo y la alegría. ¿Cómo va a ser gozo y alegría que yo la pase sola? Es gozo y alegría cuando soy capaz de superar las diferencias y soy capaz de tener perdón, paciencia, amor de una manera limpia, sincera y profunda. Ahí sí, ahí sí. Le doy un aplauso y le digo, bravo, gozo y alegría porque fue capaz de superar las diferencias, porque fue capaz de respirar profundo cuando llegó su hermana, que es una bruja, y que llega a criticar y que llega a juzgar porque su hermana no mira con ojos de amor, porque su hermana mira con juicio y con crítica. Y usted es el, ¿cómo se llama cuando llega la hermana que es la bruja y que mira al otro con ojos de crítica y lo juzga? Y la pobre muchachita se muere del miedo con esa bruja hermana que la critica y la juzga. Y esa muchachita se ponía a llorar. Hay hermanas malvadas, hay hermanas que son brujas. Y entonces la pobre niña no sabe qué hacer y se mete por allá debajo de la cama y diciendo, es Navidad, llegó mi hermana con esos niños que son malos y le pegan a los míos. Y yo, ¿y yo qué voy a hacer? Y entonces cuando queda sola, mejor va y se mete por allá en un cuarto debajo de la mesa, se lleva la comida de la Navidad y se la come debajo de una silla y dice, pues estoy feliz, estoy en gozo y alegría porque superé. ¿Usted no ha superado eso? ¿Usted no lo ha superado, mi amor? Porque es que es gozo y alegría cuando soy capaz de compartir, de compartir en una misma mesa, no metida debajo de la silla, y ser capaz de haber superado eso. Y ahora usted ya es grande, usted ya no es esa niña chiquita que cuando eran pequeñitas, ella la dominaba. Usted ya puede nacer en el espíritu, y hoy es el día para que usted nazca en el espíritu. Y a partir de hoy, yo nazco en el espíritu, y a partir de hoy, usted a mí en su vida, me vuelve a hacer sentir lo que yo siento, porque yo ya no soy la niña chiquita que yo le tenía miedo a usted cuando estaba chiquita. Yo ya no soy esa mujer, yo ya soy una mujer diferente, porque Dios me dio a mí un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y en mi vida, usted me vuelve a mirar de esa manera, porque yo voy a elevarme tan alto, tan alto, tan alto, como las águilas, que no me va a llegar, ni me va a dar miedo, su mirada, su acusación y su crítica. ¡Ay, bravo, superado! Pues, llegar allá, ¿sí o no, Luisa? Luisa lo ha vivido, Luisa lo ha vivido, Luisa ha vivido esa experiencia de ser hermana. Luisa dice, yo fui una bruja malvada con mi hermana, gracias a Dios pude verlo. Hay muchas hermanas que son brujas malvadas, que se aprovechan de las otras niñas que están más pequeñitas. Pero bueno, es un proceso, muchachas. Lo importante que quiero decirte hoy, para poderles contar el chisme que tengo, María Inmelda, pero es que usted no ha contado el chisme todavía, no. Voy por partes. Yo primero les leí algo muy bonito que pasaron. Después se los volví a decir, pero a lo paisa, a lo colombiano, a lo estilo María Inmelda. Y después les voy a contar un chisme. Es que este programa tiene tres partes muy importantes. Una es una lectura. Dos es un chisme que aprendí de la lectura. No, perdón. Dos es que aprendí de la lectura y lo digo en mis palabras. Porque cada una de ustedes aprendió algo diferente. Porque cada una de ustedes oyó algo diferente. A mí me encanta cuando pasan los resúmenes, porque yo miro mi resumen y yo, nada que ver con el de luz. Y miro el mío y nada que ver con el de Ana María. Porque cada una de nosotros tiene un sello diferente. Y no importa. Me gustaría decirte a ti, mujer, qué piensas. Ay, es que yo no sé dibujar. Es que los dibujos de Ana María son muy lindos. Ay, no, es que los dibujos de luz son divinos. No, y además yo no tengo colores. Y a mí me da pena pasar estos garabatos. Y además yo no tengo buena escritura. Y además yo no sé ortografía. Tranquila, mi amor, que aquí no criticamos. Aquí no criticamos. Si usted escribe vida con B grande, eso es vida, mi amor, para usted. No importa. Si usted no tuvo la oportunidad de aprender cómo se escribe vida y la escribe con B grande, no importa. Y si bendiciones lo escribe con B pequeña, tampoco importa. Y si feliz lo escribe con S al final, tampoco importa. Porque lo más importante aquí es que usted haya podido escribir lo que usted aprendió. Y nos pasa la foto. Ahí nosotros no miramos cómo usted lo escribió, sino lo que usted aprendió. ¿Ok? Para que no crean que es que pasan, son las que saben dibujar o tal cosa, ¿no? Bueno, listo. Termino con esto. ¿Cuál es la Navidad? Es, me gusta mucho esta que dijo, una reforma íntima. Muchachas, cada día tengo algo que reformar en mí. Y me he dado cuenta que hay muchas cosas. Después de que mi mamá murió, a mí me han salido unos programas que yo antes no tenía. Entonces, me gustaría que hoy, para pasar ya al chisbe, te hicieras esta pregunta. ¿A quién tengo que perdonar hoy? ¿A quién le tengo que tener paciencia hoy? ¿A quién le tengo que expresar mi amor hoy? Cuando yo piense que es rosado, ¿qué voy a decir? Rosado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a amar? Rosado. ¿Y qué voy a hacer? Rosado. Y si no es así, no lo hago. Cuesta, mi amor, es que esto es un proceso de reprogramación. Esto es una reprogramación de su ADN cuántico. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo. ¿Tengo que tener paciencia? Sí, tengo que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estábamos pequeños, los hijos siguen el estilo de sus padres repitiendo tanto los éxitos como los fracasos. Entonces, venimos con una programación muy complicada y reprogramarla es un proceso. Ahora, hoy es Navidad. ¿Y qué significa la Navidad para mí? Para María Inmérida, que puedo nacer cada día en el espíritu. Yo puedo nacer cada día en el espíritu y levantarme y decir, ¡bravo! ¡Llegó Navidad! Yo llegué. Llegó el regalo más hermoso que tengo, que es la vida. Porque no hay un regalo más hermoso. Y qué rico que yo me levantara todos los días y dijera, ¡guau! Llegó este regalo hermoso. Miren qué regalo más lindo. Vean esto, vean, vean. Y estos dos brazos que tengo para abrazarme y para decirme, ¡bienvenida, Marimelda! ¡Bienvenida, mi amiga hermosa! ¡Bienvenida, mi muñeca preciosa! Y empezar a abrazar a esa niña, esa niña que tengo en el pasado, que abandoné. Y decirle, ¡no, venga, que ya tiene mamá! ¡Véala aquí, véala! Esta soy yo. Con yo, con yo. Eso es un proceso, muchachas. Pero, se puede hacer y se puede reprogramar. Listo. Voy a leer lo que me escribieron. Dice, cada vez que dos personas entienden y se perdonan, es Navidad. Exactamente. Así mismo, Luisa. ¡Chisme, chisme! ¡Eh, de Marimelda, es Navidad! Navidad es renacimiento que podemos elegir con nuestras acciones de cada día. Me encanta esa definición, Ana María. Luisa Zapata dice, aprendí que mi acción de perdón, amor, dedicación, humildad, con otra persona, es Navidad. La Navidad es todos los días. ¿En dónde? En la rutina diaria. Esa va a ser mi nueva programación. Mi Navidad me va a durar los próximos 360 días. Que cuando yo me despierte le dé ahora un abrazo a mi esposo. No que yo espere que mi esposo me abrace, sino que yo abrace a mi esposo. ¡Qué bueno, no! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo amaneciste? Y que de mí salga una sonrisa. Es un proceso, muchacha. Esto es un proceso. Ayer lloré mucho por mi papá. Sí, es que estas fechas nos mueven muchos sentimientos. Sentí lo que estás sintiendo. Tuve una rendición de perdón muy fuerte. Sí, señora. Ese perdón hay que hacerlo. Porque si nosotros no perdonamos a nuestros padres, entonces vamos a seguir odiando a los hombres. Oiga, escriba eso. Si tú no perdonas a los padres de tu árbol, de tu generación, vas a odiar a los hombres. Y vas a creer que todos los hombres son iguales. Y todos los hombres no son iguales. Si tú no perdonas a las mujeres de tu clan, vas a creer que todas las mujeres son malas y todas las mujeres no somos malas. Cada uno tiene lo que cree y materializa en lo que cree. Entonces, si usted cree que las mujeres son malas, si usted odia a las mujeres, pues se va a conseguir brujas malvadas. Lo mismo en el caso de las mujeres. Si yo creo que los hombres son malos y odio a los hombres, pues me voy a convertir, me voy a traer todos los sapos que pueden haber y yo como bruja malvada. Listo. Sí, señora. Así es, qué pecado de mis viejos. Sí, señora. Yo creo que vamos a tener que hacer un trabajo extra para los viejos. Yo fui una bruja malvada con mi hermana. Gracias a Dios me di cuenta. Exactamente, Luisa. Me alegro muchísimo. Luisa Zapata dice, la ignorancia no nos deja ver que Dios, exactamente, que Dios nos entrega el amor en el corazón para trascender la información. Exactamente. Bueno, esto fue lo que aprendimos hoy. Ahora, el chisme. ¿Cómo fue la niñez de la María Inédita? A mí no me gustaban los 25, porque todo el mundo salía con los regalos y a mí no me trajo el niño Dios. Y eso lo digo cada año. Parece una... No sé si han visto los viejitos que repiten y repiten la misma historia del pasado. Qué pecado, qué pecado los viejitos. Yo ya estoy en esa etapa de la... de la... de la ancianedad. Y entonces a mí no me trajo el niño Dios, muchachas. ¿Por qué? Y aquí... ¿Por qué? Porque es que no se usaba. Nosotros somos de un pueblo. O sea, yo soy de por allá de una finca que se llama Santa Ana, de por allá de Ituango. O sea, Ituango queda de Medellín a ocho horas. En esa época quedaba como a doce horas. Y fuera de eso, de Ituango, que es el pueblo de Ituango, uno se iba hasta Santana en caballo en esa época a otras doce horas. ¿Ustedes saben de dónde vengo yo? Yo vengo de por allá del monte. Yo soy de las montañeras de Santana. Eso, eso. Yo soy de las montañeras de Santana. Yo soy de un pueblo, de una montaña. Y en las montañas, hace 50 años, hace 40 años, porque tengo 53, hace 50, 45 años, no tenían la costumbre del traído, del niño Dios. Eso no se usaba. Entienda de dónde viene usted. Y nosotros como niños, luego salimos de la montaña, porque soy hija de montañero, de por allá de Santana, una criada en la montaña, la sacaron a la muchachita de la montaña a los seis años, la llevaron para el pueblo, para Ituango. Cuando llegó al pueblo de Ituango, ellos venían sin la costumbre de traerle regalito a esa niña. Pero esa niña, como llegó al pueblo, todos los niños, en ese pueblo, ya estaban más civilizados, y a esos niños les traía el niño Dios. Pero a esta niña, no le traía el niño Dios, porque no era costumbre, porque no se usaba, y porque mi papá y mi mamá siempre decían, no hay plata. Eso es para los ricos. Esos traídos del niño Dios. Y yo, y entonces el niño Dios mío es muy pobre, que, ay, yo lo sigo. Ay, qué pecado la niña. Abrácenla, abrácenla, por favor. Denle un abrazo a María Imelda, a esa niña dolida de María Imelda, a esa niña que no entendía y que para ella todos los 24, 25, era una tortura. Yo miraba abajo en la cama, yo miraba abajo en la almohada, yo no dormía, yo me quedaba así, es que a veces entraba, es que el niño Dios, y yo decía, pero por dónde va a entrar el niño Dios, y enseguida salía el otro día a, los niños a las, los niños habían unos crueles, y salían los niños, todos con los juguetes, mira lo que me trajo el niño Dios, y yo, y me sacaban unas muñecas, y yo, los miraba con una rabia, porque a mí no me traía el niño Dios, es que yo no entiendo, no entiendo, ni entendí, porque a mí no me lo trajo, y duré, y es más, yo en las navidades, ni arbolice, ¿ustedes han visto algún árbol acá? ¿ustedes han visto, Luisa, ay Luisa, Luisa, ya sé, viste que yo te dije, que a mí no me gustaba, hacer, ay, llame, Luisa, 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 yo ya sé, por qué no hice, esta cajita, de regalos, porque a mí, no me hicieron cajita, de regalos, cuando yo estaba chiquita, y yo no sé empacar un regalo, yo compro las bolsas, yo compro las bolsas de regalo, yo no empaco regalos, yo no sé hacer regalos, yo no pongo árbol de Navidad, yo no pongo una bola, es más, aquí en mi casa, les confieso, yo sé que estamos en la radio, y no me estás viendo, pero le confieso, no tengo una bolita de Navidad, no tengo un gorrito de Navidad, muchachas, si ven los programas, si ven los programas, con razón, yo no hice eso, con razón, yo no me puse a hacer, pero mi niño Dios me trajo, este año, miren qué blusa más hermosa, el niño Dios ya me conoce, ay, qué hermosura de blusa, muchachas, qué belleza, mira, es una blusa, porque como estamos en la radio, tengo que escribir la blusa, vea, el niño Dios me trajo una blusa negra, con unos, piedrería, color oro, miren qué hermosura, qué belleza, ese niño Dios tan lindo, I love you, mi niño Dios, mira, unos jeans rotos, al estilo de Marimelda, qué hermosura, pero bueno, ese era el chisme que tenía para contarles, muchachas, hay tanta programación, tanta, que yo no sabía, por qué no hago eso, claro, ya entiendo, cuando tú haces el árbol, ya para concluir, mujeres, con el chisme que les acabé de contar, esos chismes me encantan a mí, porque esos chismes, me hacen ir al pasado, pero cuando cada vez que voy a, hago un viaje cuántico al pasado, cada vez que hago un viaje cuántico al pasado, en esta época del 25 de diciembre, siempre me traen nueva información, esa niña, esa niña me está renovando la información, y yo tengo que ir al pasado y traerla, y tengo que entender, que es que esa niña, venía de un pueblo, venía de una montaña, y quiero que tú hagas ese mismo ejercicio hoy, entonces, vamos a hacer el ejercicio ya para terminar, muchachas están ahí, quiero hacer el ejercicio, colóquenme por favor, vamos a hacer el ejercicio, si no, yo ya terminé, porque aquí en la radio, yo ya terminé el tiempo, me gustaría saber si en la radio me dan, otro poquito de tiempo, como si la radio me hablara, radio, me gustaría saber si me dan un poquito más de tiempo, o cierro ya y hacemos el ejercicio, bueno, a ver, si me colocan, quiero hacer el ejercicio, colócame ahí, quiero hacer el ejercicio, y también le voy a preguntar a la radio, si puedo quedarme 10 minutos más para hacer el ejercicio, listo, quiero hacer el ejercicio, perfecto, ok, bravo, listo, vamos a hacer este ejercicio, bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio ya para cerrar, vamos a renovar, esa niña, vamos a ir por esa niña, ay, qué hermosura, me dieron un espacio, como regalo de Navidad, aquí en la radio, latinoradiotv.com, entonces, hagamos una cosa, voy a poner, voy a poner, voy a poner un momentico, la música, para que vayan, y tomen agua, o traigan agua, porque vamos a hacer un ejercicio muy lindo, para poder traer a esa, a esa niña hermosa, de nosotros del pasado, listo, bueno, entonces, ya vengo, ya vengo, espérenme un momentito, y, 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 Ok. 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 a hacer un ejercicio, me gustaría que me dijeran, estamos listas, Mari Melda, de todas maneras, vamos a hacer este ejercicio, están listas, escríbanme, estamos listas para hacer el ejercicio, estamos listas para hacer el ejercicio, amor, me trae por favor el regalo de Toño, hacer el ejercicio, perfecto, ya me dijeron por aquí que sí, que están listas para hacer el ejercicio, perfecto, listo, ok, vamos a hacer un viaje, lo bueno de los viajes cuánticos es que nosotros podemos viajar al pasado, traer la información al presente, viajar al futuro y regresar con la información al presente, donde en el presente vamos a unificar, tanto, la mujer del pasado, que es esa niña que se quedó anclada en el laberinto del pasado, y vamos a traerla al presente, cada una de ustedes tiene una niña dolida, una niña que no ha perdonado, una niña que no tiene paciencia, una niña que tiene odio, que odia a los hombres, que odia a las mujeres del clan, y que odia todo en su vida, entonces vamos a hacer ese ejercicio, y el ejemplo va a ser con el chisme que yo les hice de mi niña perdida en el laberinto del pasado. Entonces la primera cosa que vas a hacer, escribir, por favor, necesito que escriban muchachas, esto es escribiendo, no, paren si están manejando, paren si están lavando, porque yo sé que ustedes mujeres barren, trapean, sacuden y no escriben, necesito que escriban, por favor, es que ahí la estoy viendo, vean, ya usted se fue, claro Maribel, es que ya llevan más de una hora, hable que es lo que tienen que escribir rapidito, listo. Primero tienes que escribir, ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿cómo era tu ambiente? ¿cómo era el ambiente? ¿cómo eran las creencias? ¿cómo eran las creencias? Fíjate que ayer yo le decía a mi hijo, porque como todos los 25 para mí son dolorosos, para mí el diciembre fue doloroso, hasta hoy que estoy siendo consciente. Es más, y Luisa, que me sirve de testigo, porque tengo testigos, Luisa, ella hizo unas cajitas de Navidad para los niños, para poder darle dinero a los niños y le mandarles un regalo. Yo no puse ni una sola caja porque yo no tuve tiempo. Yo acabo de encontrar, en este momento hay una revelación. Muchachas, este ejercicio les va a dar revelaciones de los por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo fui una niña que nada me trajo el regalo del niño Dios. ¿Por qué a mí no me regaló el niño Dios? Porque todos los niños llegaban y eran 25 y se levantaban a las 5 de la mañana y todos mostraban los regalos, los carritos, las muñequitas y a mí no me trajo el niño Dios. Yo no entiendo por qué. Y tengo rabia. Y esa rabia, y esa rabia, y como todavía mi mente no es el por qué. Listo, estamos listas para hacer el ejercicio, perfecto. Como todavía tengo rabia, porque yo no sé por qué a mí no me trajo el niño Dios, que no entiendo si yo era una niña buena, si yo era una niña hermosa, si yo era una niña preciosa. ¿Por qué? Y cuando hoy encuentro el por qué, este ejercicio te va a traer. Mira, hoy a mí me están trayendo revelaciones. Esa niña me está ayudando a mí hoy. Y ya entiendo por qué yo no le quise hacer los regalitos a los niños este año. Poner cajitas para recoger dinero para los niños. No podía hacerlo. Había algo que no me dejaba. Y Luisa puso cajas y cajas y cajas. Puso ocho cajas. Y yo le decía, Luisa, vení, explícame cómo hacen las cajitas. Y Luisa me decía, usted compra el papel, hace las cajitas y yo no, yo no soy capaz de hacer eso. Yo no puedo. No lo hice y no lo hice. Y se acabó diciembre y no lo hice. Y luego Luisa hizo todo el trabajo de la Fundación Vivir para el Otro. Le mandó regalitos a 500 niños. Oiga, 500 niños. Luisa les mandó regalito a los 500 niños y yo no tuve la capacidad de la acción. Muchachas, ¿y de dónde viene eso? Vaya y pregunte. Una niña traumatizada, con odio, con rabia, que yo, como a mí no me regalaron, yo no le voy a regalar a ningún niño. Ah, ¿en serio, bruja malvada? O sea, que tú eres una bruja malvada. Sí, yo soy una bruja malvada. No, güey. Muchachas, vayan escribiendo que son unas brujas malvadas. Porque dentro de ustedes hay mucho dolor. Porque dentro de ustedes hay mucha información. Con esa niña del pasado, con esa niña que se quedó en el laberinto del pasado. Y nosotras nos vamos por la vida, buscando cosas, sabiendo que... Ay, Señor, gracias. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ay, Dios, es hermoso. Él es bello. Quiero llorar. María Imelda, deje de ser llorona. Pero sí quiero llorar. Tome agua. Llore. Llore. Y dese cuenta por qué le pasa lo que le pasa. Y por qué usted todavía... Usted todavía siente dolor. Con 53 años yo me podría dar los regalos que quisiera. Pero no me los doy ni los doy. Porque tengo rabia con esa niña. Porque como a ella no le dieron un solo regalo, ella no le va a regalar a ningún niño. No, mi amor. También cree que ella va a poner a hacer cajitas para los niños cuando a ella, cuando estaba chiquita, no le dieron ni uno. Esa niña está dolida. Y esa soy yo. Y estoy encerrada en un cuerpo. De 53 años. Por eso no me gusta dar regalos. Yo no regalo nada. ¿En serio, María Imelda? Pues si usted no regala este programa, este programa de Latino Radio TV, usted no regala a diario una hora. Usted sí no regala. Lo que pasa es que... ¡Ay, no! Quiero llorar. ¡Ay, no! Guau, tanto dolor, tanto dolor que hay en esta mujer. Este es el ejercicio, mujeres. Este es el ejercicio, es poder conocernos interiormente. Y dejar de estar aparentando algo que no somos. Y claro, esa es la reforma íntima que cada ser humano tiene que hacer hoy. Hoy quiero que nazca esa niña de mi pasado. Y quiero decirle a esa niña del pasado que a ella no le trajeron regalos porque el niño Dios es una costumbre. Es una costumbre, es una creencia, porque el niño Dios realmente era un nacimiento que yo tenía que hacer dentro de mi corazón. Y hoy nació mi niño Dios. Porque él nació, es en mi corazón, en esa pobreza que tuve durante 53 años. Y el pesebre, es este corazón pobre, en esta roca, nació, nació mi niño Dios. Pero no entendía, ¿y cuántos años se demoró? 53 años para nacer. María Imelda y los niños, qué rico yo poder dar este mensaje, el niño Dios es lo que nace de tu corazón. Porque hay muchos niños que se quedan traumados como me quedé yo porque a mí no me trajo el niño Dios y era una costumbre. Y hoy acabo de entender con este ejercicio que yo ya sé por qué razón yo no tomé acción para participar de poner esas cajas que Luisa me dijo, María Imelda ponga 10 cajas, ponga al menos 3 cajas. No puse ni una. No puse ni una. No me gusta empacar regalos. Di los regalos, empaque los regalos porque mi Dios es muy grande. Pero yo me hubiera dormido anoche de una vez a las 8 de la noche. A mí los 24 me da sueño. Yo no duermo los 24, no me gustan. Y esta mañana me levanté con una palabra que decía, tristeza. ¡Oh, my God! Tristeza. Tristeza. ¿Qué tristeza? Y antes de despertarme yo sentía tristeza. Y yo decía, pero yo no entiendo por qué siento tristeza. Si hoy es 25. Si hoy es Navidad. Si hoy es maravilloso. Y para eso que me toca el programa de radio. ¿Y qué voy a decir en Navidad? ¡Ay, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te deseo. ¡Na, na, 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 na! Mi amor. Si en mi corazón no hay eso. Si ves como somos hipócritas. Si ves que una cosa es lo que decimos. Entonces yo dije, no, mejor, ¿sabe qué? Voy a escribir. Y voy a decir lo que Ana María escribió por allá. Porque mi corazón. Eso no era mío. Eso no es mío. Eso lo escribió Ana María. Yo no. Y yo dije, me voy a pegar de lo que Ana María dijo. Porque Ana María dijo, qué cosa tan bonita. Si ve como soy de hipócrita. Si ve como vamos entendiendo. Si ve como vamos uniendo capas. Si ve como vamos despejando esa cebolla. Miren muchachas. Hay muchas explicaciones. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona de la siguiente manera. Yo voy al pasado. Traigo el chisme. Escúcheme pues para que haga el ejercicio. Yo voy al pasado. Traigo el chisme. Lo pongo en el presente. Y encuentro los porqués. Entonces, ¿a qué vas al pasado? A ver, por favor, necesito que me escriban. ¿A qué vas al pasado? No voy a seguir hablando hasta que no me escriban. ¿A qué vas al pasado? Viaja. Viaja cuánticamente al pasado. Ya viajaste. ¿A qué fuiste al pasado? Necesito una respuesta. ¿A qué fuiste al pasado? Fuiste a traer información. ¿Y qué hiciste en el presente? Te estoy preguntando. Por favor, escríbame. ¿Qué hiciste en el presente? En el presente. En el presente hice una actualización de la información y entendí los porqués. Es que hoy estoy entendiendo por qué razón yo, María Imelda Cardona, no puse ni una cajita de regalo y sin embargo la fundación Vivir para el Otro regaló a 500 niños. Pero fue inconsciente. Pero fue inconsciente. A mí nunca me trajo el niño Dios. Sin embargo, esa fundación Vivir para el Otro le regaló a 500, pero yo manualmente no operé. No fui capaz, lo hicimos porque Luisa fue y puso las cajitas para esos niños porque si no yo, María Imelda Cardona, no lo hubiera hecho. Pero yo operé desde otro plano, desde un plano diferente y así operamos nosotras, mujeres. Wow. Hoy este programa ha sido el mejor regalo que Dios me ha dado a mí porque acabo de actualizar. Cuando la mente, ¿qué pasa? Te estoy preguntando, mujer. Mira lo que le estoy preguntando. ¿Qué pasa cuando tu cerebro encuentra las explicaciones? Explicaciones. ¿Qué pasa cuando el cerebro encuentra explicaciones? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Pero pregúnteme, amor. Pregúnteme, ¿qué pasa, María Imelda? Cuando el cerebro, cuando el cerebro encuentra los porqué, te libera. En este preciso momento, a mis 53 años de edad, porque es que no estamos hablando de 20 años, mi amor, estoy hablando de 53. María Imelda, o sea, aquí uno puede traer un programa de una niñez muy dolorosa y uno no la suelta, no la suelta, no la suelta y puede, puedo cumplir 54, 55, 56, 57, 58, 60, morirme y haberme muerto con ese dolor de una niñez que no me dieron regalos por una creencia que es simplemente una creencia. Traerle regalos a los niños en diciembre. Es una creencia, es una costumbre. El significado de la Navidad es otra, pero por cultura. Y mi papá y mi mamá no fueron malos conmigo. Ni yo fui una niña de malas y siempre he pensado, es que yo tan de malas. A los otros les regalan, a mí no. Programación, yo tan de malas. Otra que me salió, yo tan de malas. A los otros les regalan, a mí no. Ese programita que acabo de identificar viene de allá. Yo tan de malas. Yo tan de malas. A los otros les regalan, y a mí no. Y entonces, me voy por la vida con esos programas. Muchachas, cuéntenme qué han descubierto ustedes hoy. Entonces, Maribel, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ya actualicé la información. Le voy a explicar a mi niña, a mi bebecita, porque yo soy la mamá de esa niña. Virtualmente, cuánticamente. Yo soy la mamá y el papá de esa niña abandonada en el pasado. La traigo aquí hoy. Y qué le digo, Maribel, pregúnteme, qué le digo a la niña dolida, dolida, odiosa, rencorosa, envidiosa. O sea, usted tenía, ay, no me diga, qué pena, qué vergüenza, usted lo está diciendo en un programa de radio, que usted era una niña envidiosa. Claro, porque es que le trae a los otros y a mí no. ¿Eso cómo se llama? Envidia. Y después, ¿qué le da? Rencor, rencorosa, odiosa. Rencor, 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 rencor ¿Se entiende? Pero eso lo llevamos, pero son máscaras y nos ponemos máscaras y máscaras y máscaras y nos vamos colocando cosas y cosas y cosas y seguimos cumpliendo años y seguimos cumpliendo años y no somos capaces, no somos capaces de superar esto, no somos capaces de superarlo. Y entonces quedamos con un dolor y un dolor y una tristeza y por eso esta mañana antes de levantarme había una cosa en mi cama que decía tristeza, tristeza, tristeza y me aparecían unos letreros en la cama de tristeza y esa tristeza se trae en el ADN, esa tristeza se trae en las venas, en la sangre. Y usted hoy como adulta tiene la responsabilidad de decir, pare de sufrir, que ya esto no tiene por qué seguir así. Y cada año tiene que hacer un proceso, porque cada año se renuevan las células. ¿En serio, Marimelda? O sea que el futuro... Y aquí vamos a ir al futuro. Bueno muchachas, yo no sé si yo estoy sola, acompañada, tengo otra hora aquí en el programa de radio, este video va a quedar de dos horas, pero vale la pena. Me dicen, Marimelda, estamos contentas, vamos a hacer un pari acá, porque ya fuimos al pasado, ya hice unas revelaciones y ya encontré algo. Estoy en el presente. ¿Qué pasa en el presente? A ver. Es que este programa está muy interesante, porque es que... Esperate un momentico. Ok, listo. Ya fuimos al pasado, nos dimos cuenta de dónde vengo, me di cuenta cómo era mi ambiente, me di cuenta cómo eran mis creencias, me di cuenta que yo soy una niña envidiosa. ¡Ah! ¡Qué pena decir en un programa de radio latino, radio TV, la mujer del futuro es una niña envidiosa! ¡Qué disfraz! ¡Me acabo de quitar una máscara! Este programa de ahora en adelante no se va a llamar la mujer del futuro, sino que se va a llamar la niña envidiosa. Marimelda es envidiosa. Marimelda es rencorosa. Marimelda es... ¡Oh, my God! Yo no lo puedo creer. ¡Ay, no! ¡Qué pena con la radio! Yo creo que este programa lo van a quitar de la radio. Yo creo que este programa ya lo van a sacar. ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Perdóname, señor! Envidiosa. ¡Rencorosa! Marimelda es envidiosa. Sí, porque como a ella no le dieron cuando era chiquita, odiosa. Es que a ella no le dieron regalo, mi amor, cuando ella era chiquita. Y ni crea que ella se va a poner a hacer cajitas este año para darle a 500 niños regalos. No, mi amor, yo no tengo tiempo para eso. Yo vivo muy ocupada a poner cajitas, a pedir para regalarle a los niños. Y es que una sonrisa en Navidad. ¡Ay, sonrisa en Navidad! No, mi amor. Yo no voy a hacer eso. Entonces la fundación Vivir para el Otro, a Luisa le tocó ir, coger las cajitas, levantarse a las 5 de la mañana, empacar las cajitas, ponerlas en los diferentes lugares, ir al consulado de Miami, ir al consulado de no sé dónde, pedir plata por aquí, hacer rifas por acá, hacer fiestas por acá, hacer cosas, y yo operaba desde otro plano, porque no fui capaz de materializarlo en la tierra. ¿Quiere más información? ¿Quiere mejor ejercicio que este? Y ya estoy en el presente, me quité una máscara. Me acabé de dar cuenta de que tengo una niña del pasado, odiosa, envidiosa, rencorosa, y esa niña no me deja tomar, no me deja tomar acción. ¿Y cuándo no tomó acción? En el presente, pero el presente se convirtió en qué? El presente se convirtió en pasado. Gracias, mi amor. ¡Ah, ya entiendo! O sea, que este año yo no tomé acción física, operé desde un plano de la imaginación, pero no la que materializó fue la Fundación Vivir para el Otro. A los 500 niños se les dio el regalo, ya entiendo. Por eso es importante, mujeres, que ustedes empiecen a trabajar en grupo, porque la Fundación Vivir para el Otro y Escuela Cuántica Mía dieron los regalos, pero mi programación no dejó que yo hiciera físicamente las cajitas. Y sin embargo, ¡qué hermosura! Muchachas, vean, yo estoy muy contenta, muy contenta, y le doy a Luisa eso. ¡Ay, qué hermosura! Como regalo de Navidad para renovar a esa niña. ¡Qué belleza! Gracias. Quiero, quiero, quiero decirles que la Fundación Vivir para el Otro regaló 500 regalos a niños. Aquí tengo las fotos. Miren las fotos, mujeres. Esta es mi sobrina. ¡Ay, miren qué hermosura! ¡Ay, me da ganas de llorar! ¡Ay, no! ¡Qué niña tan dolida! ¡Qué niña tan triste! Dolor. Tristeza. Vas a sacar todas esas lágrimas. Vas a sacar todas esas lágrimas. Mira, mi sobrina, con la camiseta de la Escuela Cuántica Mía y con la escuela de, y con el logo de la Fundación Vivir para el Otro. ¡Qué es esa hermosura! 500 niños se les dio regalo este año. Gracias. Miren, miren qué hermosura. Yo sé que estamos en Latino Radio TV y no logran ver las fotos, pero hay una página que se llama Fundación Vivir para el Otro, que es una fundación que hizo una labor muy linda esta Navidad de 500 niños con regalo. Pero mi mente no entendía por qué yo hice una parte, pero no hice la otra, y acabo de descubrir el porqué. Entonces, bueno, hasta ahí muchachas, vamos, ya estamos consolidando y ya vamos a terminar el ejercicio. Sé que es un ejercicio largo, pero vale la pena hacerlo porque estamos reprogramando nuestro ADN cuántico. Ya fuimos al pasado, estoy en el presente, y mi mente encuentra los porqué. Ya entendí por qué yo no participé. Sin embargo, se materializó. Ahora, quiero que se den cuenta de la importancia de trabajar en equipo. Nosotros somos un equipo. Latino Radio TV punto com es un equipo. Las mujeres y los hombres tenemos que trabajar en equipo. La unidad entre el hombre y la mujer es lo que va a ser la diferencia. Voy a ir al futuro. ¿Están listas para ir al futuro? Viaje cuántico al futuro. ¿Quién dice sí? Viaje cuántico al futuro, muchachas. Ve, mira, yo no sé si estoy hablando. Bueno, viaje cuántico al futuro y para terminar. Vamos a ir al futuro. ¿Quién quiere viajar al futuro? Ya vino la nave. Viaje. Ya sé por qué me gusta tanto el futuro. Viaje al futuro porque en el futuro no tengo dolor. ¡Ah! Ya sé por qué me digo la mujer del futuro. ¡Ay, no! ¡Qué revelación es la que tengo! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Por qué por qué me digo la mujer del futuro? Porque en el futuro no tengo dolor. Porque en el futuro no tengo dolor. Porque en el futuro no tengo dolor. Ya sé, ya sé, ya sé por qué soy la mujer del futuro. Feliz por decisión, bendecida y agradecida. Porque es que esta mujer, ya la entiendo. Entonces resulta que ya entiendo por qué yo soy la mujer del futuro. Porque la del pasado tiene mucho dolor. Porque esa niña del pasado no le trajo el niño Dios. Y entonces yo no le voy a regalar a esos 500 niños nada. Por eso no hago esto. Miren, es que esto es hermoso. Miren, esta fundación regaló 500 regalos para los niños. Fundación Vivir para el Otro. Perfecto. Vengo al presente. Ya entendí el por qué. Entonces, ¿cómo es este ejercicio? Entiendo por qué yo no quise hacer la cajita de regalos y hacer los empaques de los regalos. Sin embargo, hice unas alianzas estratégicas con la fundación Vivir para el Otro y logró materializarse ese proyecto. Luego voy a ir al futuro y voy a traer el calendario. El 2020 yo voy a escribir una historia diferente. ¿Por qué? Porque la mujer del futuro, ella quiere otras cosas. Y los planes de Dios, que Dios tiene el dominio del futuro, yo quiero para el año 2020. Pero en diciembre, entonces me voy y viajo a diciembre. Un viaje en la nave. Vamos a diciembre. Viaje a diciembre. ¿A cuántos niños usted le quiere regalar este año? Porque hay muchos niños que no tienen los papás dinero para traerles un regalo. Y ellos van a crear y van a tener esa misma sensación que yo tuve durante 53 años. Entonces, es una misión de vida. ¡Marí Milda! O sea que ya me estás hablando de misión de vida. Es que yo no sé cuál es la misión de mi vida. ¿Cómo que no sabe cuál es el dolor más grande de su vida? Este año, en el 2020, póngase de meta. Mire, póngase de meta. Póngase de meta que el 24 de diciembre le va a traer 500 niños. 500 niños con la fundación y la escuela cuántica mía. Y que usted va a participar en el empaque de las cajitas. Que ese sea mi reto para este año. Y que yo pueda hacer las cajitas y repartirlas desde aquí de New York. Esto es un reto. Esto yo nunca lo he hecho. Y lo estoy haciendo delante de ustedes. Si me estoy yendo a viajar al futuro y voy a decir, voy a hacer esta labor. Va a ser dentro de mí, dentro de mis, dentro de mis retos. Voy a querer trabajar en esta labor de una manera activa. Es una acción. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, ya diciembre del 2020, el futuro se crea en el pasado. Hoy es pasado y yo estoy creando este futuro. Ustedes sí están entendiendo esto del tiempo circular. Esto puede ser otro programa. Yo sé que es otro programa. Y quiero trabajarlo en esto del tiempo circular. Hoy en el presente, el primer tiempo que existe es el futuro. Y las acciones mías diarias van a llevarse a esta meta. Y este va a ser uno de mis propósitos para el año 2020, que no lo había proyectado. Ah, ya entendí. Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan puesto en el 2020 acciones, metas que tengan que ver con su misión de vida. ¿Cuál es mi misión de vida? Precisamente es reprogramar el dolor que sentí cuando era una niña pequeña. Y el sufrimiento que yo viví lo voy a compensar dando regalos el próximo año a los niños para que ellos no sientan ese dolor y esa tristeza. Y eso es lo que se llama trascendencia. Que es lo que estamos aquí en Latino Radio TV. Estamos aprendiendo a trascender. Bueno, mi mujer es hermosa, las amo mucho, mujeres del futuro. El futuro, el futuro, ya para terminar, el futuro sirve para planear, planear tu misión de vida. Con base en la experiencia dolorosa del pasado. Es decir, el pasado, el pasado, el pasado, el pasado es la herramienta que le sirve al futuro para materializarse. ¡Sí! ¡Bravo! Di una explicación cuántica del tiempo lineal. Esto es una explicación cuántica, explicación cuántica del tiempo circular. Circular, circular o espiral. Perfecto. Listo, mujeres hermosas, las quiero mucho. Nos vemos el próximo miércoles con muchas metas. Que todos sus metas y que todos sus sueños se cumplan en el 2020. Y que podamos ir por esa niña del pasado y decirle, venga mi amor, vamos a hacer cajitas. A usted no le trajo el niño Dios, pero usted va a hacer los regalitos. Voy a trabajar eso. Bueno, mujeres hermosas, las amo. Chao, mujeres. Que estén muy bien. Feliz Navidad. Chao. 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 patinoradiotv.com. Te esperamos.